Saludos amigas y amigos lectores del periódico Primera Hora y los amigos que sintonizan la transmisión de las carreras. Este martes tuvimos la oportunidad de conversar con el veterinario del doctor Joel Lugo, quien estaba a cargo de la delegación de los ejemplares puertorriqueños participantes en la serie épica del Caribe. Escuchemos a continuación lo que nos comentó sobre la condición de salud de los ejemplares participantes por Puerto Rico. Bueno, los caballos en general están todos bien. Sinceramente se han aclimatado súper bien al clima aquí porque es bien parecido a Puerto Rico en esta época del año. Todos ellos se ven trabajando, sinceramente, espectacular. Por ejemplo, aquí hubo, como quien dice, una epidemia de gripe, como le llaman a ellos, y ninguno de los caballos de nosotros se enfermaron ya porque venían vacunados desde Puerto Rico. Pero lo más importante es que todos ellos en condición física se ven muy bien. Están comiendo muy bien. En el caso de Starship Warrior, sabemos que tuvo un percance galopando un tampón y se soltó y el caballo se cayó porque tropezó con la soga. ¿Usted lo ha verificado? ¿Qué ha encontrado en él? Bueno, afortunadamente, él solamente sí se cayó ayer luego que se le soltó la soga, pero afortunadamente fue algo bien superficial en la parte de las rodillas. O sea, el caballo hoy está como si nada, apenas tiene inflamación en el área. Perdió un poco de pelo en el área, pero sinceramente está en tremendas condiciones. O sea, no creo que eso le vaya a perjudicar para su carrera en el fin de semana. Esto es todo lo que tenemos por el momento desde Panamá. Hasta la próxima.